Bueno chicos, las novedades de esta semana son, pero antes me gustaría que dejaran su pulgar arriba, se suscribieran, quebran la campanita y vamos a darle. Hola chicos, estamos con un nuevo video para el canal, tenemos las novedades de esta semana, ok, tenemos pues el anuncio de que de nuevo vamos a tener los jugadores Boxdraw, leyendas con gp, perfecto. Ahora pasamos con que también tenemos el Iconet Moment del Tottenham, perdón por enseñarles esto en inglés, pero es que últimamente tiene un pequeño problema que al traducirlo a español los nombres no están muy bien. Ok, tenemos a Cascoig, tenemos a Van der Barth, tenemos a Ken, perfecto eso, por el Tottenham Iconet Moment, luego tenemos el Iconet Moment Arsenal, tenemos de vuelta a Patrick Vieira, sé que muchos de ustedes pues aún, los que aún no tienen esa versión pues les gusta bastante y la quieren tener, tenemos ahí a Patrick Vieira, luego tenemos a Campbell, el Mammoth, luego tenemos a Gilberto Silva, eso serían y luego tenemos, obviamente todos sabíamos de que iba a salir Cristiano Ronaldo por el hat-trick que se marcó frente al Tottenham, curiosamente, eh, que salió el Tottenham Iconet Moment, pero bueno. Estos son los jugadores de la semana, los players of the week, Cristiano Ronaldo ahí con su hat-trick de 97, Morata de 92, luego tenemos a Partey de 91, medias iniciales, eh, también tenemos a Ossie Men, de 90, el jugador del, de Napoli, eh, tenemos a Ferran Torres, tenemos a Gravenberg, Gravenberg, tenemos a Rajkovic, Rakovic, tenemos a Matit, Liverpool, también tenemos a Harit, tenemos también a GQ, GQ, tenemos a Kalulu, estos serían los jugadores de la semana. Yo me despido, chao. ¡Suscríbete al canal!